¿Cómo están los rojos? ¿Van a ganar hoy? Sí. ¿Sí? ¿Están preparados? Sí. Un poquito, más o menos. ¿Cómo estuvieron jugando, estuvieron participando, qué estuvieron haciendo? ¿Eh? ¿Qué actividades hicieron hasta ahora? Nada, no sé. Se me pasaron de acá. ¿Te tocó bailar? No. ¿No? No, no quise. ¿Cuál es el mejor equipo de todos? La roja. ¿Qué es? La tribu roja. ¿La va pasando bien con amigos? Sí. ¿Qué divertido? ¿Y por acá el señor su nombre? El ejercicio. ¿Cómo la vamos pasando? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Muy caluroso. Muy caluroso el día, le tocó un buen día, justo. Sí, más o menos. ¿Y los rojos tienen algún canto? Sí. Y dale rojo, y dale, dale rojo, y dale, dale rojo, y 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 dale, dale rojo. ¿Su nombre? Manuel. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Cómo van estos juegos esta semana, este mes de Don Bosco? No sé, pregúntale otro. ¿Por acá tu nombre? Ezequiel. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Cuál es el mejor equipo? El amarillo. ¿Sí? ¿Estuvieron jugando estos días? ¿Estuvieron disfrutando? Sí. ¿Por dónde anduvieron en el desfile? Pregúntale. Por el centro. Dale, pregúntale a Casita. ¿Cuánto tiempo practicaron la coreografía? No sé, una semana. ¿Dos meses, amigo? Una semana. Dos semanas. ¿Vos te viniste amarillo y te viniste con la camiseta de Boca? Sí. No tengo otra. ¿Y si te tocaba el equipo rojo, te ibas a venir con la de River? ¡No! ¡Con la de Boca! ¿Qué vos sos de River? Yo soy de River. ¡Bien! ¡Vamos a River! Hay muchos hinchas de River por acá. Acá. Los verdes, a ver un verde. ¿Qué viste? Sí, usted. A ver, mirando la cámara acá. Un mensaje. ¿Cómo va la semana? Muy bien. Hoy, un tobillo recién dando vueltas en... ¿En el centro, desfilando? Sí. ¿Sí? ¿Y las coreografías, quién fue la mejor? La nuestra, la roja, obviamente. ¿Sí? ¿Los amarillos piensan lo mismo? La verde. ¿La verde dicen por acá? ¿Y el verde cómo anda? ¿Cómo se llama? La amarilla. ¿Vos amarillo? Acá está la... Bueno, el verde. ¿La verde cómo va? Bien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardaba en hacer la coreografía? Un año. ¿Un año? ¿Estuvieron practicando? Sí. ¿Todo ese tiempo? A ver, venimos acá, si le podemos dar la cara. ¿Cómo es tu nombre? Joel. ¿Cuántos años tiene Joel? Doce. Doce, bueno. ¿La está pasando bien? Sí. ¿Le tocó un lindo día, eh? Sí. ¿A todos decir sí? No. Ah, muy bien. ¿Y usted, señorita, nombre? Luana. ¿Cuántos años tiene? Ocho. ¿Jugaron algo hoy? ¿Qué? ¿Jugaron algo hoy? Sí. ¿Ah, qué? Hoy nada más desfilamos. Ah, está bien. ¿Qué te disfrazaste de algo? Yo, no. Bueno, de rojo. Sí, el sombrero. ¿Y esto, cómo se llama esto? Las porras. Ah, las porras, para hacer la coreografía. Y sí. ¿Cuánto tiempo hicieron la coreografía? Desde como hace meses. ¿Sí, como hace meses? ¿Bastante? Bueno, no sé. No me acuerdo. Muchas gracias, eh. De nada. De nada. De nada. De nada. Gracias por ver el video.